Papá, si tú ya no seas malo, vas a desbloquear a la pobrecita. ¿Cómo se llama? Corina. Corina, se llama. Dice que yo le iba a comentar, bueno, no sé si le puedo decir en este video o en otro video, pero le iba a comentar a un chico el otro día. De que como Corina me dijo de que le diera el número de ella a su hijo, no sé si el chico tendrá teléfono, el hijo sabe. No tiene. No tiene, pero los chicos tenía uno, pero se le arruinó. Pero entonces yo le di el número de Corina al hijo de Corina, ajá, al patojo le di el número yo, y ojalá que no tengan problema para ustedes porque... No, cuando usted vio al niño esa vez en el teléfono, allá, y digo, ¿por qué no fui a estudiar? Porque el tío le habían prestado el teléfono, porque el tío se lo empresta para que el niño mensaje con la Corina. Ajá, o sea que, los tíos. Yo le digo que tenga cuidado que esa vez tenga problemas. O sea que el teléfono es el que tenía, es el que tenía... El niño. José. Sí. Ajá, del tío. Porque llegó ahí conmigo, cuando nomás llegamos, llegó el tío, tío, me dijo, hágame un gran favor, ¿qué pasó, mijo? Este, préstenme su teléfono para hacerle una llamada a mi mamá, me dijo, ah, baja, le dije yo, y se lo presté, y ahí está el número, mira, dice, dice Corina, le dije, vaya, y estuvo mensajeando un buen rato en lo que hicimos los videos, y se estuvo. Y ahora, pues, ahora me ha ocasionado a mí problemas, porque la muchacha, ¿cómo me llama? ¿Dónde estamos? ¿En dónde vamos? Si, ya estamos en Cocales. Pero ella lo hace con el propósito de que tú le pases el teléfono a los patófos. Porque ella quisiera hablar con él después. Sí. Ay, pobrecita, vos. No la bloqueaste por eso. Pero es que yo le digo, no estamos por aquí, todavía andamos a otro lado. Pues cinco minutos otra vez, ¿dónde están? A mí la falta de explicarle vos también, fíjese que hoy nos fuimos allá. Entonces, nos fuimos allá, pero por lo menos, si mañana vamos allá y pasamos cerca, yo se los paso un ratito, ¿verdad? Sí, así lo he dicho yo, pero mira. Ella solo hablaba con el niño, con la nena mamaba. No, con la nena no. Pues él va a la escuela. Pero ¿qué? ¿Tienes evidencias ahí que es cierto que ella te montaje y aguarda? Todos los días de hoy, ya tengo como unas diez llamadas servidas. Mira, aquí mucho, mi niño. Ya alcanzo para la madre. Dale, dale, Aquí estás, tenemos. Pero anda, esa es de cámara, él va. Porque mira para ti, creo que ahí, ¿qué tal la pobre mujer tiene? Imagínate, una composición tío, que el marido mire el teléfono de la esposa, de la mujer, ¿verdad? te va a sentir un problema, que va a haber tantos mensajes para ti y llamadas? Va a pensar mal. Sí, va a pensar mal. Y es lo que yo digo también, porque... Y el audio que le mandó tío, aquí estoy en el cuarto sola. No es que saca eso. No es cierto, pero eso quiere decir, que quiere que vaya a nosotros. Mire, vamos a mostrar, mire el día de hoy, mire. Una llamada perdida, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, nueve llamadas perdidas, señor, ahora. De ella. De ella, y hay más o menos, este, diez mensajes. Yo le dije ya, que hoy, hoy no hemos llegado por ahí, no hemos salido, pero al minuto siguiente, ya están allá. Al cinco minutos siguiente, ya están allá. No, es que yo quiero... Todos los audios que tengas ahí, donde te presentes. La cosa es que no te vaya a generar, problema con el marido de ella. Tío, tío, ¿cómo estamos? ¿Cómo se encuentra, tío? Tío, tío, ¿dónde está allá? Allá está allá, allá arriba de Don Paulo. ¿Dónde, tío? ¿Puede ir a cojales, tío? ¿Puede ir a cojales, que me diga? Tío. Ella no ha sido, ¿dónde verás, tío? Díganle a Don Paulo. Que si ya no pueden ir haciendo otros videos aquí, tío. Solita estoy yo conmigo en el cuarto. Como lo tengo algo malo, entonces quiero que venga a grabar menos dos videos. Díganle y me avisa, a ver qué le dice. Yo aquí estoy solita, solo con mi nene, ahorita en el cuarto. O sea, que más que todo, lo que entiendo es ayuda. Sí, ayuda. Pero mi pregunta es, ¿ya leyeron los comentarios, los videos, donde ella vino aquí? ¿Qué dice la gente? Yo los que estaba leyendo. ¿Qué? ¿Qué está? Es que dicen va, pero es su misma karma, dicen va, porque ella abandonó a sus niños y ahorita viene a pedir ayuda y hay unos comentarios donde dice que es una mala mujer, por haber abandonado a sus hijos y por haber abandonado. Entonces, tío, ¿qué hacemos con ese muchacho? Porque yo creo que ahí, pobrecita, está pasando pena. Sí, está pasando muchas penas, tío, pero yo les digo, espérenme, a ratito les digo, les digo a él, pero como mire, pues tío, hemos estado ocupados para allá y para acá y a los 10 minutos, otra vez, ¿qué le dijo, tío? Mejor hasta que, mejor la bloqueé, tío. Mira, pues si la desbloqueas y la llamamos, ¿qué tal vez está pasando algún momento? Necesita apoyo. Necesita, yo creo que, uno, bueno, uno ve a las personas, pero uno no sabe qué es lo que está pasando la pobre gente, ojo. Sí, pues sí, como dice, va el dicho, cara vemos, pero corazones no sabemos, ¿no? Y ella por necesidad es la que me está llamando, 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 pero mire, tío, de qué, me tiene topado, te lejos, con tantas llamadas. Llamarle, tal vez, tío, la cosa que el marido, el marido, no le vaya a, ristar el teléfono, y va a decir, ¿qué tanto le estás llamando a ese hombre? Mire, eso es mentira, hoy lo bloqueé, mire, ahorita desbloquear, mire, por favor, ya, mire, lo desbloqueé. ¿Vale? Llámele, para ver qué. Llámale, y aquí le puedes decir que no te mensajee tanto, mejor, porque te puede generar problemas. Sí, también, como sea, con su misma esposa, más con el marido, más con el marido, porque ya ve que le gusta la, sí, hombre más lejos. ¿Qué va a hacer este tío que, se va a la iglesia, y eso le va a, le va a ir a pegar, ¿qué va a hacer? Se le huyendo. No me queda más. No te van a llamar a ahí un video donde vos le estás queriendo quitar la mulana, como ya sabes, ¿a qué sucedió en ellos? Ah, eso es cierto. Ajá. Van a soltar el tío por ahí, peleando. Sí, nos fue a nuestra madre. Llámale, decíle que venga, y mejor platiquémoslo así. Platícarlo, ¿qué? Sí. Sí. Suspensa. Aló. Buenos días, Corina. Buenos días, tío, ¿cómo estamos? Por acá, mire usted, ¿por dónde se encuentra ahorita? Sí, aquí en la casa. Este, mire, ya le hablé a Pablito sobre la necesidad que tiene, ahorita aquí estamos en la sede. ¿Conoce aquí? Ah, aquí donde vino el otro día, donde estaban destapando una caja. Ajá, sí. Vaya, aquí mero estamos, y si pudiera venirse en una carrera, aquí estamos todavía. Ah, bueno, sí, un poco suerte, un poco mi viejo, tío. Vaya, viene para acá. ¿Qué hacemos? ¿Cómo vamos? ¿El tiempo ahí, Levi? Llevín, 7. Hacemos pausa y esperamos que venga. Ajá. Vamos a esperar que venga la muchacha y... Vaya, nos va a tiempo en todo. ¿Así salimos de una vez de lo que realmente ella quiere? ¿O eso le puedes decir, y que mejor no te mensajee tanto? Bueno, no es por nada malo, sino porque tal vas a caer en problemas, ¿no? Eso es que tu mujer, su mujer, cuando tienes, ajá, pero... Vibrando. Ay, yo sé que ya quizás no lo hace por malicia, si no se pobrecita tiene necesidad. Pero la gente estaba diciendo, tío, de que ella está pagando el pecado por dejar tus hijos allá solas, y se vino a buscar otro, y a tener más hijos, a tener más hijos allá solas. Viene a quedar a lo peor, decía, está pagando su mismo carne. Bueno, vamos a hacer una pausa, vamos a esperar que venga, mientras yo ir a ver ella. Entonces, ya, 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 ya la muchacha ya está afuera, le digo que pase. Ya vemos a Pablo también. Pase adelante. ¿Cómo se llama la muchacha? Corina. Corina. Ya vino. Ya vino su llamado, tío. Pase. Buenos días, pase adelante. Vamos a acertarla ahí. No meto esta silla, porque la terminamos de quebrar. Dice, no, mejor la muchacha ya se puede quebrar, ¿sí? La terminamos. ¿Verdad que sí? Oíste, oíste, como dijo, la coge, vaya a día. Aquí, oíste, 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 oíste como dijo la milla, lo terminamos. ¿Vimos? Sí, no te dije porque la terminamos. Pablo. Venga. Ya vino. ¿Qué tal, Corina? Pase. ¿Qué tal, doña Corina? Bien, por aquí. ¿Y cómo está el bebé? Ese día que se fue, estaba bien, malito ese nene. Sí. Como que se asusta con la gente, ¿viste? Sí, lo que pasa es que él lo tengo asustado. Está asustado, y él no puede ver así gente, porque comienza a llorar. No, lo ha asustado. Este, no, no, porque él está durmiendo, él como brinca. Lo habrán asustado, él tal vez estaba durmiendo, y lo ha asustado. Tal vez el papá llega muy bueno, y le dice, ¿asustan nene? ¿O no? Bien. Bien. Sí. Fíjense que yo, una vez una muchacha me dijo de que, el niño se ve asustado, porque el papá había comenzado a tirar cosas, así, bancos, y sillas, y así todo, así a quebrarlos, pues. Y así, chiquitos se asustan, y comienzan cuando miran algo, a personas así, se asustan. Sí, se asustan, sí, ya sé, también, no puede ver a ninguno, porque son gritos, que pego. Está asustado. Con razón, solo vio a mi mamá y a la misa, y empezó a llorar. No, es que él no quiere más personas a la par. No. Él solo quiere a usted. Sí. A mí no. se le puede curar de susto. Ah, si no, es peligroso, se le puede curar de un susto. Sí, es malo, dice. Sí, es malo. Es que tenga asustado, uno no lo cura, uno no procura luego. ¿Usted no conoce a la mamá de misa? No, no la conoce. Ella es comadrona. Y ella cura de empachos, de ojos, de ojos ya casi. Oiga, Corina, buenos días. Buenos días. Wow. Siéntese, por qué está cansado. No le llora. que llora, no le llora. Es que no quiere que sea nadie a la par de él. ¿Él está asustado, dice? Está asustado. No puede ver más personas a la par. No puede ver más personas a la par. O sea que teníamos que estar lejos. Tal vez este, que hay que ver que yo... Mira, a veces me está peleando, la par y todo eso. Y es que es un susto. ¿No quiere, va? No, no quiere. Se va a tener que parar, ¿entonces? Creo que es parada, dice. Ay. Precés. Ya también se... Tengo un susto. ¿Cómo se llama el niño? ¿Cómo se llama el niño? Se llama... este... entre dos, claro.